Durante la sesión voy a ir dando distintas opciones que puedes hacer si alguna de los movimientos o asanas, como realmente es la palabra en sánscrito, pues si alguna no la puedes realizar correctamente puedes ayudarte de apoyos. Estaría bien que tuvieras a mano una cinta o un pañuelo. Esto es una cinta de yoga pero puedes sustituirlo por mismamente un fular o un pañuelo. Algo que te puede venir bien es tener un bloque, ya sea quizá en casa no tienes este tipo de bloques que son bloques de yoga, pero puedes quizá tener un libro, un libro así grande que puedas quizá en algunos momentos situar en el suelo. Si no tienes un bloque y tienes ciertas limitaciones para hacer quizá algunas flexiones hacia adelante o para hacer algún movimiento, puedes tener cerca una silla. Una silla también te va a ayudar a poder hacer algunos movimientos.